Caso cerrado Continuamos con este típico caso que ocurre tan a menudo. Este matrimonio llevan cinco años casados. Cada uno tiene hijos de matrimonios anteriores. Él, un chico de 19, ella, una chica de 16. Hace tres meses deciden traer al hijo de él que vivía en Colombia. A vivir con ellos para formar toda la familia completa. Van a Colombia después de tramitar todo para irlo a buscar, aclimatarse, regresar. Y ahora está aquí la esposa exigiéndole a su esposo, aunque fue ella la que firmó el affidavit para que el chico pueda quedarse aquí en Estados Unidos, de que el chico se vaya de la casa. Porque ha descubierto que su hija de 16 años está embarazada y es novia de este muchacho. Y aquí el problema en la presentación del caso de la demandante es que ella todo lo enfoca en contra del muchacho, ignorando la capacidad de su hija de 16 años también, de haber participado en esta situación sin ver que hay otros factores también que contribuyeron a esta situación. Porque fíjate, tú me hablas de que tu hija es buena y todo. ¿Tú sabías que era novia de él hace un año? No, no, doctora, no. Tampoco lo sabía. Porque si lo hubiera sabido, no lo hubiera traído. Claro, obviamente no lo hubiera traído. O sea que ni tienes tan buena comunicación con tu hija, ni la controlas tanto y no te sientas mal. Pero, doctora... Es parte de la vida. Igual, igual el pensamiento sencillamente era unificar la familia. Ah, no, esa parte yo la comprendo. Claramente hablábamos de que teníamos que guardar unos principios, unos valores como lo hemos venido trabajando nosotros. Ustedes no, pero se les olvidó compartirlo con los chicos. Pero, doctora, este es un hombre ya hecho y derecho. No es tan hombre hecho y derecho. Tiene 19 años. 19 años, doctora, pero es un bajo. Y sí sabía lo que estaba haciendo con mi hija, que tiene 16. Que también sabía lo que estaba haciendo. Doctora, pero ella es virgen. No es la virgen, porque ya... También lo sabía. Que querramos aceptarlo o no es otra cosa. No, doctora, yo no... Ay, Mónica, vamos a ser sinceras, por favor. Yo entiendo aquí que ustedes vienen en su postura y tienen que mantener su caso, como ustedes lo vean. Pero la verdad es que uno tiene que abrir la mente y ver la realidad de la vida. No, está bien. Ella contribuyó también a esto. No, 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 pero permítame que yo le diga. Ok, entonces, nunca le comentaste a tu papá que eras novio de esta chica. Yo, pues yo creí que estaba enamorado de ella. Pero, pues después de eso, no sé, no hubo química, no fluyó nuestra relación, no... No, y no, ni siquiera quiero hacerme responsable de ese bebé, porque ese bebé... Espera, espera, Giovanni, nosotros ya hablábamos de eso. Solamente la usó. ¿Y tú vas a responder a un hombre? Porque yo no quiero ese hijo. Ah, espérate, un momento, espérate. ¿Tú no quieres responsabilizarte de la ría cámara? No, señor, yo no quiero ese hijo. ¿No estás enamorado de la chiquilla? No, estoy enamorado de Angélica. ¿Y por qué te acostaste con ella sin protección? Eh, usted entenderá el, ah... Digamos, las ganas de tener esa relación con Angélica en ese momento, pues no podía contenerme. Digo, qué rico, me lo llevó para mi casa. Muy bien, vamos a pasar a Angélica, por favor, que como notan, no, estoy pidiéndole el permiso a la mamá. La chica está embarazada. Hola, Angélica. Hola, soy Angélica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ok. Eh, pues, doctora, quiero contarle mi historia. Por favor. La verdad es que hace unos meses, cuando viajamos a Colombia, yo ya llevaba alrededor de un año hablando con el muchacho acá. ¿Y nunca se lo dijiste a tu mamá? No, no, yo no, mi mamá no se podía enterar, porque simplemente si Giovanni quería venir a Colombia, mi mamá no me iba a dejar estar cerca de ella. Claro que no le iba a dejar estar cerca de ella. ¿Tu mamá tiene acceso a tus páginas de chat y... No, ella respeta mi privacidad. Y a tu Facebook y todo eso. ¿Ella no tiene acceso? No, ella no tiene acceso. Yo respeto mucho a eso, doctora, es parte de su vida. ¿Pero cómo que respetaron si ella es menor de edad? Doctora, pero un Facebook lo tiene cualquier persona. Chateábamos con él en conjunto, todas como familia. ¿Tú hubieras enterado? Y ella no podía enterarse. Doctora, pero es que ella hablaba con muchos amigos. O sea, que la gente quiere mantener todo un control para ciertas cosas, pero para otros no quieren la respuesta. Ella puede entender. Deben saber lo que está pasando. Discúlpeme, doctora, pero yo baso mi confianza en que él era el hijo de mi esposo. ¿Pero qué confianza de qué? Doctora, era el hijo de mi esposo. Hablábamos con mi confianza. Hablábamos con mi confianza. Sí, continúa, Angélica. ¿Entonces qué pasó? No. Pues, lógicamente ella no se podía enterar de nuestra relación porque simplemente no iba a dejar que Giovanni viniera acá desde Colombia. Entonces duramos alrededor de un año hablando por chat. Él sabe que yo lo amo. Tú sabes que yo a ti te amo mucho. Yo no te amo. Amor. Yo te amo y tú lo sabes. En el momento en el que él quería que yo le demostrara su amor cuando él vino acá. Que le diera una prueba de amor y yo lo hice porque simplemente yo lo amo. Yo te amo y tú lo sabes. ¿Ustedes tuvieron relaciones sexuales aquí en la Florida? No, fue cuando yo, cuando fuimos a recogerlo a Colombia. Únicamente fue una vez, doctora. Eso no volvió a ocurrir. Estaba, te voy a contar la historia tal cual como fue. Yo estaba en mi casa, bueno, estábamos en la casa. Yo estaba durmiendo con Giovanni. Ya habíamos hablado acerca de eso. Él quería una prueba de amor. Yo lo amo. Él es mi vida entera y yo quiero que él sepa eso. Entonces yo estaba en mi habitación, estaba tranquila con mi... Estaba durmiendo totalmente tranquila. Entró Giovanni a la habitación. Las cosas empezaron a avanzar, pero Giovanni estaba muy nervioso. Él estaba muy nervioso y las cosas no se dieron a cabo. Él salió de la habitación. Yo seguí ahí. Y tengo que decirlo en este momento, yo no puedo ocultar más esto. Él entró a la habitación, pero no iba solo. Él estaba acompañado. No, no, doctora. Y era con Daniel. Daniel. Usted sabe que usted estaba ahí. No, no, doctora. ¿Entraste al cuarto de mi hija con tu hijo? Sí, pero no es lo que te imaginas. No es lo que te imaginas. Por favor. No, déjame explicarte, doctora. Ni papá se le dio las pautas. Yo entré. O sea, mi hijo realmente... No, ahora se puso esto, de verdad. ¿Pautas? ¿Pautas de qué? Por Dios. Espera, esperate, espir. Usted sabe que usted entró a la habitación. Lo que pasó fue lo siguiente. Mi hijo salió muy trastornado, muy nervioso, muy decepcionado. Porque no tenía erección. Sí, no pudo responder en ese momento. Por favor. Y yo le dije, no, yo voy a hablar contigo, voy a hablar con Angélica, entremos, hablamos, les voy a explicar cómo se inició una relación para que entre en confianza una persona. Pero fue a hablar. Ah, como tal. Entonces tú les diste una lección en ese... ¿Fuiste el profesor en ese momento? Angélica, ¿tú permitiste que entrara? Yo estaba muy confundida. Pero tú me mire, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú me puedes decir qué fue lo que pasó? ¿Qué hacía él en ese cuarto? ¿Qué te decía tu padre? Yo simplemente pensé que iba a entrar Johnny solo, pero él entró acompañado y estaba Daniel. ¿Y usted sabe lo que pasó esa noche, Daniel? Sí, yo entré. ¿Y qué pasó? Cuéntelo. Pero yo no te toqué. Yo no te toqué, Angélica. ¿Usted no me tocó? Cuéntelo. Yo no te toqué. Lo que hicimos fue un ejercicio para que mi hijo se tranquilizara y aprendiera. ¿Cuál fue el ejercicio, Angélica? ¿El ejercicio cuál fue? No, doctora, yo la voy a explicar. Yo en un momento la toqué. O sea, yo simplemente le expliqué a mi hijo. Simplemente, pues, yo hice así. Le dije a mi hijo, tienes que controlar la respiración, tus pensamientos. Entonces, uno, dos, tres. Este hombre tuvo relaciones sexuales contigo, tu padrastro. O sea, que tú puedes estar embarazada de tu padrastro. No, doctora, yo en un momento sube ya en la aclaración. Yo sé quién es de Giovanni, estoy más que segura porque es el hombre que yo amo. Este bebé tiene que ser. ¿Los dos te penetraron? ¿Los dos? ¿Angélica? Eres un hacienda. A mi favor, dile al mayor puente que pase para aquí, por favor. Doctora, siempre reciclo. No, no más le falta nada. La madre está en un momento sur, no sabe lo que está pasando. Yo solamente quiero tener este bebé. Pero estaba suicidando también. Ay, yo no lo sabía. Doctora, lo único que podría ser de acuerdo con esa señora es el aborto. Me quiere destruir, nosotros nos armamos y hemos levantado este hogar con esfuerzo, me siente celos. Me quiere destruir, me quiere decir eso, lo que soy su niña, quiero que soy su niña, lo sabe. No, 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 no. Ve acá, ve acá. ¿Tú me estás hablando en serio? ¿En serio, doctora? ¿O tú estás, o tú estás, o tú estás, o tú eres de ese tipo de persona que se engaña a sí misma de una manera, que quiere engañarse el resto de su... No, 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 no. Pero si este hombre lo admitió lo que ha hecho. Doctora, pero es que ella también tiene manos para defenderte, ¿cómo va a dejar que... No, 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 no. Ahora tu niñita tiene manos para defenderte. Está una niña, ella no tiene mano. Pero pobrecita con su... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vete para allá! Mire, Mayor Fuente, yo no sé usted, pero yo aquí arrestar a todo el mundo. No, doctora. Incluyendo a la madre. Porque la madre está escuchando que el marido violó a su hija. No, no, no la violó. No la violó. ¿Qué pasó en Colombia? Pero sí no podemos permitir que ella vaya a parcar a la casa donde la madre está diciendo lo que dice. No puede tenerle este señor en la misma casa. Pero el problema es que sí sucedió en Colombia. En Colombia. O sea que tendrían que ir a Colombia a buscar justicia, ¿verdad? Doctora, yo explico. Yo explico. Pero yo explico de ella. Decisión del caso. Todos a Colombia a buscar justicia porque aquí en Estados Unidos no hay para ustedes. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Me indoctriné en una ganga, llegar a este país. ¿En una pandilla? ¿En cuál? En los latenguines. Mi padre viene a visitarme a la prisión, me dice que cayó con cáncer. Él me había mencionado de una herencia. Me iba a dejar a mí y a mi medio, hermano. La casa que es mía, que mi mamá me dejó en mi nombre. Era de nuestro padre. No, eso es... Hermano, yo no te he visto a ti en 15 años. Casos en... Casos en...